Muy buenas, soy Berry Berry Yuka y hoy traigo el 20 Songstar Canción favorita, no tengo una en concreto, pero siempre suelo decir que es esta Canción que odio Supongo que cualquiera que suene como esta Canción que me pone muy triste Canción que me recuerda Canción que me hace feliz Canción que me recuerda a un momento específico Esta soy yo con mi amigo Eduardo en las fiestas del mundo Canción que me sé perfectamente la letra Canción que me haga bailar Canción que me ayuda a dormir Canción que me gusta en secreto Canción con la que me siento identificada Yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca abreves por mí Canción que me solía gustar y ahora odio Miami me lo confirmó Gente de sol Stop ya De mi disco favorito Ya estoy cansada de cuerpos duros Y me haces blandas que no saben de amor Cuando tú vas Puedo tocar con algún instrumento Que me gustaría cantar en público Es que yo compongo a veces Que me gusta para conducir Yo no sé conducir Canción de la infancia Canción que nadie espera que te guste Y esto es totalmente cierto Yo soy como el sol Yo soy como el sol Tuyo es mi calor Tuyo es mi calor Tuyo es mi calor Canción que quiero que suene en mi funeral Lo habéis pillado, ¿no? Canción que quiero que suene en mi boda Y eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Que os suscribáis Que le deis a like Y ya sabéis lo que queráis En comentarios Un beso